¿Qué tal amigos de Test Drive? Bienvenidos a nuestra cápsula en la cual vamos a presentar un automóvil que es muy especial, una ambulancia, la cual pues bueno la vamos a conocer cómo se maneja, qué aditamentos tiene, qué significa manejar una ambulancia y para esto tengo aquí a mi amigo Julio, el cual nos va a explicar qué tiene, cómo se maneja y pues qué me puede decir de qué tiene una ambulancia Julio. Claro que sí, de hecho mira es una ambulancia, hay diferentes tipos de ambulancias, esta ambulancia es una ambulancia tipo 3 por los tamaños y las dimensiones que tiene, es una ambulancia modelo 98 que es la que tenemos ahorita, es una máquina diésel, 8 cilindros que nos sirve precisamente para el transporte o traslado de lesionados o en su defecto pacientes lesionados de cualquier tipo de accidente vial o en su defecto de traslado de hospitales a otros hospitales, hospitales a domicilio. Lo que he notado es que es una ambulancia sumamente grande, yo la verdad conocía un poco más pequeña y pues bueno, ¿por qué no? De hecho mira, te comento rapidísimo, este tipo de ambulancias, por ejemplo las que tiene Emergency Life, son ambulancias, todas son ambulancias importadas, provienen del país de Estados Unidos, que es donde precisamente es la cuna, es la mata en este caso de lo que es la medicina por hospitalaria. Ellos tienen este tipo de vehículos porque son vehículos 100% confiables, son vehículos 100% seguros, si son vehículos que en cierta forma cumplen con todas las normas en cuanto a seguridad para las personas que van dentro de la ambulancia, como son paramédicos o su defecto en toda la gente que ocupa este tipo de servicios, ¿no? Sí, claro. No, pues buenísimo, la verdad, yo creo que es una máquina, un automóvil que todo mundo debería de conocer que tiene para un poquito más de cultura, entonces ¿por qué no vamos a conocerla más por dentro? Claro que sí. Y me enseñas todo lo que tienes. Adelante, claro que sí. Vamos. Clau, está un poco enojada conmigo porque el programa pasado yo le gané el challenge que me propuse. No, donde ella conoce todas las áreas y a ver si de veras como canta, baila. A ver, seguimos. Paquetas de papel de baño. ¿Cómo se le dan? ¿Cómo se le dan? Papel de baño. Aquí está el papel de baño. A ver si de veras. Agarramos uno acolchonadito. Ah, no, que era vacuoso o vainilla. Ah, de una vez. Aspirinas. ¡Ah, bonita! Unas aspirinas. Para el dolor de cabeza. El burro de planchar. ¿Burro de planchar? El kilo de manzanas. El kilo de manzanas. Ahora sí te voy a ganar. Ahora sí te voy a ganar. Ahora sí te voy a ganar. Más o menos. Unas aspirinas. Y como se ve que mi esposa me pone siempre a comprar al mercado, ¿verdad? Paraguas, espirinas, aceite, nutrioli Paquete de rollos, restaurante para Más dulce, burro planchado Vamos a ver ¡Mi carro! ¿Dónde está? ¡Dame mi carrito! ¿Se robó mi carro? ¿Dónde está mi carrito? ¿Dónde está mi carrito? ¡Ya, ya! ¡No me está mi carro! Bienvenida a la T-Smart Bienvenida a la T-Smart ¡Eso es Death Drive! Pues bueno, ya estamos adentro de esta ambulancia Y la verdad se ve muy complicada Así que Julio, empieza por donde tú quieras Claro que sí, mira De hecho, esta es la cabina que nosotros conocemos como cabina de operación Esta cosa hay dos partes Que es obviamente la parte del operador Sí, que es el encargado De toda la ambulancia, de todo el personal Y la parte donde tú vas a sentar, Dani Que es la parte del J-S Conocemos como J-S, jefe de servicio Que es la persona responsable De decirle a toda la gente que va atrás El resto de los compañeros Si cuando llegan a un incidente Es seguro bajar o no ¿Qué es lo que hace el operador? El operador obviamente conduce Este lleva a toda la gente hasta el lugar del incidente Y el J-S que es lo que hace Son los ojos del operador El J-S se encarga de manejar todo un tablero Este es un tablero de control Así que automáticamente Este tablero consta de un botón general Este botón está negro Este botón que nos indica O que nos da corriente o energía Para todo el sistema de luces Que tenemos por la parte Tanto externa como interna Si con este botón Esos botones prendemos todo Esta ambulancia es una ambulancia Toda astrobótica Si es decir Todos los códigos Por la parte de la caja de atención Son puros estrobos O sea, aquí manejamos Todo lo que son los estrobos ¿Sale? Con este botón manejamos Todo lo que es el claxon O sea, de la ambulancia ¿Sale? La sirena como tal ¿Sale? Es decir Para que el operador No tenga que estar moviendo Botón por botón Y descuidar en este caso La operación O la vista al frente Automáticamente se programa Para que todos los cambios De la sirena Y del claxon Todo eso sean directamente Desde tu ambulante ¿Sale? Se me hace una ambulancia Muy profesional Y yo veo que allá atrás Traemos Un quirófano Casi casi Muy importante Pues vamos a verlo, ¿no? Claro que sí, adelante Pues bueno, aquí seguimos viendo Todos los aditamentos que tiene una ambulancia Como los respiradores Y varias cosas que nos ha enseñado Julio ¿Qué más me puedes decir sobre esta parte de atrás de la ambulancia? Ok, como te comentaba Gaby Esto... Realmente tenemos todo el equipo Eres Gaby, ¿verdad? No, Daniela Daniela, perdón Te comentaba Este... Tenemos todo tipo de equipo en este caso Para... Desde bucuritas Para un resucitador Un resucitador automático Ventiladores Ya te había comentado algunas mascarillas Precisamente para la resucitación Tenemos todo lo que es... Equipos para... Para checar la oximetría Es decir, para checar En este caso Tus nervios de oxígeno Que tienes en el cuerpo ¿Verdad? 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 Acá te nos va indicando Va a recargar rapidísimo Tu latido cardíaco Y cuánto oxígeno realmente tienes en el cuerpo ¿Sí? Es decir, en la sangre ¿Cuánto oxígeno tienes en la sangre? Te quiero en marca, por ejemplo ¿Sí? Que tienes 83, 84, 82, 82, 80 latidos por minuto ¿Sí? Y 97% de oxígeno en la sangre Es decir, estás perfectamente bien ¿Está bien? Sí, claro Después de tu cuerpo también a tu complexión, ¿no? Pues muy bien, Julio La verdad, está súper equipada Así es Sí, me quedé impresionada Claro Porque, pues, trae todo, trae todo ¿Pero qué te parece si ahora pasamos a hacer un test drive? Claro ¿Algo diferente? Claro que sí ¿Tale? ¿Sí se puede? Me puede servir, claro Perfecto, pues vamos Claro Siente muy pesada La verdad, sí le cuesta mucho trabajo acelerar Ya que trae una cosota atrás Así es Pero... Siente bien Siente que... Que puedes tener control Tienes... Visibilidad por los espejos de los lados Pero... De atrás casi... Casi no Déjenme pasar Parto y ambulancia.